La otra noche salí a tomar unas copas y me encontré con el amigo araña Me han puesto ese nombre por su pelo largo, también es flaco y tiene muchas mañas Hablamos y hablamos de cosas pasadas, discutimos la vida sin llegar a nada De pronto me dijo que era su cumpleaños y a mi adiós sonriendo, se han ido los años Entre copa y copa me empezó a contar que tenía algo bueno pa' fumar Me invitó y ahí fuimos felices, tranquilos, a oír cantar el mar De pronto las luces rojas de la ley nos paran, nos miran estando fumando Me miró el araña y movió su cabeza y me dijo, hermano que rara es la vida De pronto nos vimos detrás de las recas como pajaritos en la caula fría Que cosas más raras se ven en el mundo, que injustas justicias se ven en la vida La noche fue larga pero llegó el día y fuimos enfrente de su señoría Sacó los cigarros y faltaban tres y dijo el araña, hoy se los fumo el juez Nos quedó mirando como a criminales y dijo señores esto está muy grave Me quedé pensando luego en la salida, que fue el cigarro más caro que yo me fumé en mi vida Música 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 Música